¿Cómo hacemos para promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la educación general básica? ¿Cómo modificamos las prácticas de los docentes de la educación básica? Porque los docentes aquí en el Ecuador, ¿saben cuántos saben matemáticas? De 100 docentes, solo 4 saben matemáticas. ¡Solo 4! Y uno les pregunta, porque yo hice una encuesta, oiga, y ustedes... ¡Ah, que a mí no me gusta la matemática! Es más, algunos se sienten orgullosos de no saber matemáticas, y les dicen a los hijos, oiga, no importa, yo pasé, yo pasé, no saben matemáticas. ¿Cómo vamos a hacer innovación acá en el Ecuador? Si la gente no sabe matemáticas, los profesores no les importan las matemáticas. Usted que estudió educación física, y como no había otro profesor de matemáticas, yo, pero si es fácil dictar matemáticas a los niños. Y nosotros miramos Singapur, miramos, qué sé, a Japón, ¿cómo? Y no, y nos aterramos con la cuarta revolución industrial y decimos cosas alrededor, pero jamás miramos la educación de los niños y de las niñas. Seguimos haciendo las mismas pendejadas de hace 30 y 40 años. ¡No cambiamos! Y les voy a decir otra cosa. Nosotros hemos decidido, como Machón Grasó, y como Instituto Santa Fe, trabajar por las causas perdidas. O sea, allá donde no hay modelo de negocios, atrás. ¿Dónde está el modelo de negocios? Detrás de promover la educación de los niños y de las niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Dónde está el modelo de negocios? Ahí, pues, para perder plata. Para eso uno tiene suegra, quizás. Para que lo financie. A veces pasa, nosotros, por ejemplo, Machón Grasó, vivimos 13 años sin financiamiento del gobierno de nadie, porque el problema no es la plata. Si a los Hubs se les sacaba la plata, puesto que la mayoría de los que están en los Hubs se van para otras partes. El problema no es la plata, el problema es la visión. Todo el tema de bla, 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 los modelos de Instagram, los modelos no sé qué, el cámbito, eso es paja. Es visión. Es una nueva televisión, va, no hay ninguna haja.